cárcel pero esperemos que ahora si se pueda llevar realizar esta transmisión esta noche se me han puesto muchas trabas no se que pueda pasar esta noche en este lugar pero ya nos encontramos aqui estamos obscuros otra vez, hay que ver la lunita vamos a compartir muy buenas noches a todos sean bienvenidos a su canal Guanajuato Paranormal ya saben mi nombre es Ernesto Arana de su canal Guanajuato Paranormal y pues asi les voy a pedir que me ayuden a compartir le den like se suscriban al canal activen la campanita para cuando estemos totalmente en vivo como ahorita pues no se pierdan los en vivos y nada mas para que vean todo lo que uno se arriesga que se lo quieran llevar a la carcel ustedes estuvieron escuchando todo y pues ahora si que les voy a pedir de favor que me apoyen ahorita ya casi media noche y pues hay que darle esperemos que ya no haya inconvenientes y pues ahora si que a darle a esto ahorita vamos a esperarlos que se vuelvan a a reunir todos los que estaban ya eran mil y tantos ya lástima que ustedes pudieron ver esa persona que estaba muy prepotente que no me dejaban ni hablar fue el que me quitó mi carro el otro día y me llevó a la cárcel por sus calzones así es que tuve que hablarle al señor para que pudieran convencerse y se tuvieron que se retiraron sin decir nada gracias a las personitas que nos están apoyando en el super chat Eduardo muchas gracias ahora les voy a pedir que me ayuden a compartirlo mil por ciento fakers muchas gracias saludos vamos a compartir chicos y pues denle like 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 y pues suscríbanse al canal activen la campanita vamos a ver crecer este canal muchas gracias a la personita que nos acaba de donar dice saludos José Pérez saludos Ernesto saludos para la raza de Dolores Hidalgo Guanajuato un fuerte saludo para toda la gente de Dolores Hidalgo radicamos acá en Atlanta saludotes brother gracias a otra personita Yoli muchas gracias mañana por allá la estaré viendo en San Luis Potosí para saludarla y conocerlos la señora Yoli un fuerte saludo hasta allá a Iván a toda su familia a mi chiquifán también a Iker un fuerte saludo ya estará dormido porque ya que horas son ahorita me ando fumando un cigarro por los nervios chicos no saben como me puse nervioso que pues uno no se espera todo esto de que llegue así la la autoridad les había dicho que iban pasando varias patrullas y se regresó una así es que pues vamos a ver qué onda esta noche esperemos que haya manifestaciones esta noche ya más tarde pues así mucha gente me ha dicho que haga directos un poco más tarde pues órale ahí está ahora caray viene otro carro que caray miren ay güey no miren caray ahora cabrón oh que la canción ando bien tembloroso ya porque no manchen ya otro carro chiquen oigan como acelera estoy temblando todo metiéndolo a mis pies todo no manchen ahí va miren está todo oscuro ahí va para adentro chiquen vamos a esperarnos un poquito ahorita para comenzar no hombre ahí va ahí va ya va ya se va a dar vuelta compartan chicos compartan ahí viene 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 uy 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 me siento aquí ahí está miren ya se quedó ya se apagó la luz quién será quién será es el cuervo aquí comentan que es el cuervo ah no manche neta uy güey me había espantado no manche no pues si es el yo creo que venía a grabar aquí por aquí eh por aquí cerca en los otros lugares que están ya me quitaron me quitaron un un peso de encima para que me entiendan si es el pues está toda madre porque ya ya sí me respaldo con él y la neta pues mejor me lo uno no que se venga a hacer una una transmisión conmigo juntos y así ya baja todo el nerviosismo que traigo pues esperemos que sea él a ver vamos a esperar poquito hasta no confirmar bien yo dicen no es miren ya prendieron las luces no si tren lámpara no sé hay que esperar yo tengo que confirmar quien sea no me va a dejar llevar por ustedes porque ustedes pues no están en mis zapatos ahorita aquí ustedes pudieron ver cuando llegó hasta la policía que habían reportado no no me voy a confiar les voy a pedir a las personas Kevin que no comente a otros otras personas oh si es ese güey escuché la voz hey ¿quién eres? eres el cuervo eres el cuervo eres el cuervo no pues es que ya pasó un chingo de pedos pues ni se le entiende bien acá creo que sí es este güey perdón por las palabras chicos pero ando bien nervioso la verdad sí ¿qué pasó men? oh pues es que ya no manches no sé si viste mi transmisión anterior me llegó la policía pues ese rato ya me quieren llevar a la cárcel no pues yo tú también porque pues acelerabas el carro ya estaban como tres carros aquí ese rato pues es que te digo que vino la policía y luego unos carros que estaban aquí no pues vamos vamos a transmitir aquí si quieres para que me hagas el paro también porque no aquí en el cuarto ¿cómo ves? ya que bueno que viniste güey neta que ando todo nervioso me sacaste de pedo dije ¿quién está aquí? no pues yo también porque la gente ahora sí que estaba viendo cuando entró el carro y dije hola cabrón otra vez ¿quién se sabe? no es que ya es lo que le digo a la gente no ahora sí que deben de ver todo lo que uno se expone a andar aquí en estos lugares pues vamos a darle aquí pues ya si venías ay vente vamos a hacer una mancuerna aquí ¿dónde? pues aquí en el pinche cuarto pues iba a ver qué se da ahorita a estas horas porque pues no pude ¿qué quieres grabar conmigo aquí? sí pues una vez pues ya está acabando ¿dónde dices no? pues sí porque te digo ahorita la policía no me dio permiso ellos me dijeron que me retirara y la neta ahorita me estoy aventando para no dejar a la gente tirada pues vamos a darle aquí vente ya si nos llevan nos llevan a los dos pues a preventas cosas no pues yo también estaba hasta temblando ahora se apagué las luces pero ya ahorita ya dos no hombre ya como que sí la neta estaba hasta temblando no pues ahí está ahora sí tú me ves aquí ahora sí tú estás viendo aquí yo estoy viendo que viene solo también no pues ahorita que vea a la gente pues más para que vean que uno viene solo tú también como ven no ahora sí que fue esto coincidencia que él haya llegado aquí también y hacer esta transmisión entre los dos aquí ahora sí que uno se se protege entre uno y el otro porque la neta yo sí sentía ya que pues ya iba a pasar allá dormir calientito pues cuál calientito porque está corrido nos vamos a aventar esta los dos chicos esta locación esta noche no pues iba allá para rumbo a dolores iba a brincar el panteón pero me regresé porque la persona que va a hacer paro me llegó un chingo de movimiento ahorita ya no pues y aquí aquí me llegó un chingo de policía bueno una patrulla pero ya les había enseñado a la gente que habían pasado varias patrullas y llegó una y bien bien prepotente no ya me querían llevar pues sí ahora sí que qué bueno que llegaste qué bueno que llegaste porque la neta ya estaba queriéndome ir en la neta porque me pues casi te amenazan a decirte pues si no te vamos a llevar no pues así sino como le estoy diciendo tengo permiso por eso tuve que cortar para poder comunicarme con el señor y les tuvo que decir él ahí lo puse en altavoz y les tuvo que decir que pues sí no vayan a pensar que ya él estaba no ustedes vieron llegar el carro ahí está la entrada hacia acá no yo estaba tímelo y tímelo y todo por la subadera y quién me está hablando y ahora yo estaba todo nervioso aquí y luego un chingo de cerro pues abre transmisión dile que vamos a estar aquí los dos sí sí María Fernández María Fernández ay yo te estaba confundiendo trae más luz está mejor que le eche más luz porque que tal buenas noches como están espero que se encuentren bien pues bienvenidos a una transmisión más de aquí en su canal favorito de lo paranormal caballero paranormal ahorita pasó una situación muy rara y también de alguna manera mucha coincidencia Miguel saludos saludos amigo Miguel Lucy López saludos no ustedes por los nervios no pues más me llevan amiga con aliento alcohólico imagínate qué bueno que llegó este vato porque la neta estaba bien paniqueado me temblaban todos mis pies no hombre todo el cuerpo porque me entienden si ya estoy un poco más tranquilo ya estaban a punto de llevarme Grecia gracias amiga saludos a todos saludos para todos dice Vaneste Jorge Toico saludos Sid saludos Oscar saludos a todos saluditos ver saludos dice mi saludo ahí está tu saludo ver flores en lo que caballero les explica a su gente también si si me sacó uno de esos a la persona que me dice JM si la neta ahorita me siento más tranquilo chicos esperemos que esto se ponga a todo dar ya la neta sentí una tranquilidad Adriana saludos así es que apóyenos compartiendo chicos por favor con sus grupos sus perfiles en whatsapp twitter facebook sus mismos perfiles para normal lo que les estoy comentando es totalmente verídico aquí no hay nada planeado y de hecho qué bueno que se presentó esta situación Ernesto sabes por qué para que vean que vine solo sí ahora sí que mi gente mi gente te vio cuando tú entraste y yo escuchaba escuchaba el carro pues como aceleraba porque ya habían habían venido otros carros y yo me tuve que esconder más allá adentro porque la neta era demasiada gente y la neta no saben todo el peligro que uno corre al estar en estos lugares solos y aquí está una prueba aquí está una prueba y ellos aquí en mi canal ellos están viendo que él llegó y este yo él me está viendo que yo estaba aquí solo yo estaba por aquí ya entre agachado entre sentado en cuclillas porque si me temblaban todos los pies la neta y pues ahora sí que ahí está el otro pedazo de video que hice ese ratito que iba a empezar llegó la policía ahí lo pueden checar no lo voy a quitar para que vean cómo son de prepotentes y todo y teniendo permiso yo del lugar aquí yo les había dicho que había venido el señor que me otorga el permiso de aquí y de los demás lugares que están aquí para que vean que no es no es mentira ahora otra cosa me viste con quien me viste llegar no pues solo tú venías solo aquí está la transmisión tú llegaste solo aquí al lugar y ahora sí que tú me viste solo aquí donde estoy aquí más o menos por aquí ya ves que dicen los amigos haters no hombre que venimos de 20 personas no nosotros sí tenemos los de avestruz y es como les digo perdón la palabra me sacaste un pedón hay lo que me están diciendo acá también y quien me estaba hablando ya chingado quien me estaba hablando pero pues yo le digo que pues ya pues ahorita él me está salvador de hecho ahorita le voy a lanzar el reto pero apóyanos compartiendo a los dos que esta noche una noche de coincidencia y ahora sí de cómo se les podré decir de lo que de miedo pero no miedo a las entidades sino que a la policía y todo lo que me pasó mira me están comentando invítalo a la hechosa de la bruja que te lanza ese reto que nos aventamos esa locación tú y yo para la próxima semana ya está ahí está ya nomás él está que me confirme y nos la aventamos cómo ven pues ahí está mírenlo qué sé yo pues vamos a darle vamos a darle no tú también traigo hasta la boca seca bien seca a veces no me das diabetes pues suena las piedras ahora tú porque la neta yo ando nervioso sí la neta pero qué toda madre la neta van a sonar las piedras él yo voy a hacer todas unas preguntas hola si esta noche se encuentran esas brujas en este lugar pueden manifestarse esta noche vamos a darle no manches mira más para que vea la gente cómo traigo la boca de seca mira pura espuma hombre hijo de su vamos a ver si esta Martina se encuentra esta noche aquí en este lugar en esta cómo se le nombra mancuerna colaboración exactamente en esta colaboración que fue ahora sí coincidencia del destino y la neta que todo dare qué bueno que se dio para que vean que andamos solos así es vámonos vámonos hola Martina si te encuentras esta noche en este lugar te pedimos que te manifiestes tú también pues tienes que hacer tus preguntas gracias 100% 1000% fakers bruja cara de ama fakers sí puedes darnos alguna señal uy un coyote no mames ¿dónde fue? hacia allá ¿eres tú? fue como un coyote ¿sí? no si hay coyotes para allá adentro a ver si oyó así va ajá pues no sé vamos a ver qué onda gracias 1000% hay que sí a ver si nos llega la policía nos lleva ¡ah! mira 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 esa luz esa luz esa luz esa luz mira checa esa es en la puntita del cerro ¿sí vea? ajá checa ¿eres Martina? gracias amigo Enrique Cortés esa es en la punta del cerro allá chequen amigo chequen escucha los perros ya se movió de ahí ¿no? los perros están muy inquietos ¿cómo se la abrazaron? la más es que se escuchó eso entonces no era un coyote era otra cosa no pues es que fue improvisto todo esto pues vamos a darle para allá ¿de qué lado? no ahora sí que esto fue ahora sí coincidencia del destino porque la neta andaba bien atravesado ahorita con todo lo que me pasó gracias a la personita Nina y a todos los que han apoyado ahorita Yoli todos si eres una bruja ven manifiestate ahí está el bote de la otra vez mira este bote de la otra vez que vine me sacó de onda a mí también la primera vez que lo miré también me sacó de onda pensé que había como pues ya sabes cómo estaba la situación y pensé eso también mira de hecho ya es que comentan que supuestamente los niños de aquí son nahuales sí 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 pues es uno de esos el que se me apareció ahí en el puente ¿eres ese nahual? ¿cuál? ¿cuál güey? a ver vamos a ver tú por un lado yo por otro sí para que pueda la gente ver los dos ángulos ¿eres ese nahual? manifiestate ¿dónde estás? no sé nada voy ¿dónde te encuentras? compartan chicos compartan linda garza muchas gracias Juan alegría muchas gracias amigo a ver Martina si estás esta noche aquí danos una señal te invoco a que nos des una señal ¿no da? ¿aquí? pero pues yo llegué por un lado no no correría para allá buena alegría saludos Mario lo bueno es que llegó el cuervo también me sacó un sustote y ya le dije pues vamos a hacer esto entre los dos y así nos respaldamos los dos y no hay tanta bronca vamos a regresarle para allá abajo para subir pero eso que se escuchó que onda mira si ves que los perros ya no se escucharon igual hoy 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 ¿qué fue eso? no ¿qué fue? ¿qué fue? fue lo que fue muy raro sí lores dice una chila por el susto no amiga así estoy bien mejor un refresco ahorita que ya hoy ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? está raro hola bruja oigan este que se oye acá es un camión esto se oye diferente si estás esta noche aquí con nosotros ven acércate vamos a ver qué está adentro del bote no está muy no y eso que se vio para allá arriba la luz esto la primera vez que lo vi yo me sacó de onda bien gach porque pensé que eran ustedes ya se imaginarán que les doy a entender ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? es que lo que pasa es que en el chat no le activé el chat para que todos comenten solamente para miembros y ya la revé pues sí con razón con razón me comentaban acá que pasaba en tu chat sí disculpen es que yo no puedo ah mira se ve luz allá güey ¿dónde? allí en el cuarto mira no lo había visto a ver vamos güey vamos vente vente mira chequen a ver si alcanza a ver se ve luz allá adentro a ver vente 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 a ver voy a apagar la luz ¡eh sí! ¡ah no mames! se vio algo allí se vio alguien algo que salió allí güey yo vi un bulto ¡eh! vi un bulto ¡eh! vi un bulto salir de allí sí miren ahí se ve la luz ahí está el cuarto miren chequen ahorita a ver si alcanzan a ver la luz ahí donde está ahorita el alumbrando ahí se ve la luz ahí miren y yo vi salir algo de ahí un bulto negro vamos vamos ve vente pues ya ni modo esto fue improvisto y fue a la mera hora de que lo hiciste uy uy ¿éres esa bruja? bruja cara de agua cara de agua se nos deje venir a ver si pueden ver ahí la luz miren ahí quito la luz para que puedan ver ustedes todavía estamos retirados pero miren ahí se ve no no si se ve luz ahí mira ahí fíjate bien está bien alumbrado chécale ¿estás ahí Martina? ¿allá? 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 ¡ah no mames! ¡ven! ¡acércate! ¡ah! no tengas miedo acércate pero lo raro es de cómo cómo está en esa ahí entonces en un árbol en un árbol güey yo vi salir un bulto acá o sea la orilla o sea la orilla sí ya está a lo que es el barranco o sea que eso está flotando sobre la carretera es el barranco ese trailero a lo mejor si la alcanzó a ver ahí no eso ya es muy raro ¿no? sí y miren ahí está la luz para que puedan ver o sea allá no hay no hay donde sí o sea es muy raro ¿no? está el voladero de lo que va cae para la carretera vamos a vamos a ver ahí miren para que puedan ustedes observar la luz que les comento que se ve allá adentro miren ahí se alcanza a ver ahora sí en su en medio de la pantalla un poquitito a la orilla ahí se alcanza a ver la luz y en la puerta miren vamos a sonar el diapasón es que los pongo aquí abajo esto es con lo que llegue la policía es lo que ahí va el diapasón amigo eres esa bruja la que acabamos de ver te pedimos que nos des una señal manifiestate manifiestate Pero acá se vio otra acá arriba, ¿no? Por allá, donde está, para allá, por el mezquito ese. No manches. O sea, detengo. ¿No lo cargaste? Pues seguro que sí, pero ya no quiero que no. A ver, vamos al cuarto. Yo te digo que yo vi salir un bulto negro, ¿eh? O no sé si fue en la sombra de la luz, pero yo vi. Yo vi algo. Gracias, Patel. Gracias, Patel. Bien agachado. Creo que sí nos trazar la pisteja. Dios te bendiga. Claro que sí te mando saludos y bendiciones. Ya sabes, amiga. Acopérate pronto. Vamos, güey. De verdad les pido escupas, todos los que no pueden comentar, pero es que la regué. ¿Y dios, Cira, cómo vengo? Miren. Ahí se ve la luz. No, pues miren. Ya trae el teléfono ahí. Ya se le acabó la batería. El estabilizador. Ahí está la luz, mira. Se ve bien harta luz ahí. ¿Dónde? ¿Qué viste? No, pues yo te digo que yo vi un bulto ahí. Allí en la orilla. Vamos, güey. Vamos a ir, güey. Vamos a ir, güey. Vamos a ir, güey. Dios te bendiga, amiga. A ver qué está haciendo. Qué pedo. No, pues vente aquí a un lado para que puedas enfocar. Ah, qué sé. ¿Qué? Mira, voy a dejar esto aquí. No, tráetelo. Ya se le cayó todo, ¿no? No, no, no. Porque luego así tenemos que correr. Mira, mira, mira. Allá abajo. Allá abajo, mira. Bajó, bajó para abajo, ¿eh? ¿Qué cagón? O sea, ¿cómo va a bajar? Pues es lo que no entiendo yo ahí. ¿Ya ves? O sea, se vio y se clavó. Exactamente, exactamente. Acá arriba se vio otra. Y allá abajo. Pero lo más raro es uno de acá. O sea, se puede abrir y se cae en la carretera. Sí. Como flota, flota, flota. Viste, roja, Dios te bendiga. No te amare. Vamos, vamos, vamos a ver qué pedo. ¿Cuántas se encuentran esta noche en este lugar? Uy, uy. ¿Vente, roja el puerto? Vente, vente. ¡Ah, la madre, mira! ¡Ay, cabrón, mira! Esto sí es un trabajo fuerte, ¿eh? Tiene alfileres, miren. ¿Qué pedo? No, esto sí está... Lo tienen bien amarrado, ¿eh? Están con los vidrios cochinados, hombre. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Ven, acércate! ¡No mames, güey! ¡Ay, güey! Espérate, 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 güey. ¡No mames! ¡A la madre, güey! ¡No mames! ¿Dónde estás? ¡No mames, güey! ¿Sí le viste? ¡Cómo está horrible! ¡No mames! ¡No mames! ¡A ver, vente, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! Pásate por ahí. Yo me paso por acá. Sí, sí. ¡Hostia, va a dejar todo, güey! El otro día corrió para allá arriba. ¡Eres Martina, ¿verdad? ¡No, está horrible, güey! ¡Horrible, horrible! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Qué bueno que llegaste! Esto me iba a agredir. ¡Mira, mira, mira! ¡Allá abajo, allá abajo, allá abajo! ¡Allá abajo está! ¡¿Cuántas están esta noche?! ¡Mira! Se aventó para abajo. Yo voy a ver acá, porque... ¡No manches! ¿Vieron lo que se vio? ¡Horrible, eh! ¡Horrible tenía la cara! ¿Dónde estás? ¡Te acabo de ver! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es una señora mayor, eh! ¡Ah, no manches! ¿Vieron el destello allá? ¡Allá! ¡Se vio un destello! ¡Se vio un destello allá, eh! ¡Allá enfrente! ¡No sé si lo hayan alcanzado a captar ustedes! ¡Pero yo sí vi un destello ahí enfrente! ¡No, güey! ¡No hizo ruido! ¡No hizo ruido! ¡No hizo ruido! ¡No, no! ¡Para la gente que realmente nada más me gustaría que estuvieran aquí! ¡Mi ruido hizo! ¡Ahora sí que él se fue por otro lado! ¡Ahora sí que dos cámaras para que puedan ver! ¡Sí! ¡Y a oscuras! ¡Nadie puede caminar así! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Chocaría entre las... ¡Esas son espinas! ¡Síquenle! ¡Se escucharían los pasos! ¡La hierba! ¡Estas son espinas! ¡Chéquenle! ¡Se engancharía entre las espinas! ¡Se escucharía el ruido! ¡Y eso no se escuchó! ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se escucharía! ¡Huevo! ¡Ahí está! ¡Y a oscuras! ¡Sí! ¡Dicen que es fake! ¡Pues sí es fake para ellos! ¡Órale! ¡Pero pues ahora sí que ahí está! ¡Ya les puse un ejemplo! ¡Él también! ¡Vamos a revisar para acá! ¡Vente! Ahorita me va a llevar a ese pinche chingao mono Nomás de puro coraje Uy Uy, uy, acá, acá ¿Dónde estás? ¡Acércate! ¿Por qué tienes miedo? Estaba bien feo No mames, güey, ¿viste? Estaba como pelón, ¿no? Sí, estaba, no, se le veía el pelo canoso, güey Y era como una viejita Uy Uy, güey Uy No, es que se oye Mira, se oye cuando corre uno No, no, no Yo ahorita estoy enfocado viendo a ver si la vuelvo a ver ¿Cómo? No, pues no mames, yo me quedé Sí, me quedé en shock, güey, la neta Sí, le viste la cara, voy a ver el video porque la neta se vio bien cabrón, ¿eh? Uy 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 ¡Ven, acércate! A ver, dale la vuelta tú por allá, yo por acá, ¿para qué? No, manches, me quedé la neta impactado ahora sí Impactado de ver eso Aquí están sus cosas, miren, ahí las dejó Y ahí salió él por allá Oigan Sí, se vio bien cabrón La verdad, aquí Miren Hay hierbas Aquí al correr O algo Aquí se vio Ahorita me voy a llevar a ese pinche mono chingue Su madre Perdón por las palabras, ¿eh? Uy Uy Miren Aquí al correr Aquí a oscuras Estas son espinas Ojo, bien Póngale aquí Son espinas Está bien cabrón ¿Dónde estás? ¿Por qué te burla? Miren, hasta dónde anda él, miren Anda hasta allá abajo, miren Yo me voy a llevar eso O no sé qué sea Pero O quién le estén haciendo eso Pero está bien amarrado, ¿eh? Amarradísimo que está Me pongo aquí porque Sí me saqué de onda bien gacho, ¿eh? Huele Huele como podredo, no sé Algo raro No, no, yo no voy a pagar nada, ¿no? Ahora sí que no quiero que se me vaya a pegar De por sí No sé qué vaya Consecuencias traer ahorita De llevarme eso Oye 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 Oscestens ¿No se ve nada? ¿No se ve nada? Ven, ¿cómo ves si me llevo eso? ¿Me lo llevo? ¿El mono? ¿Me lo va a llevar? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Sí? No, así con la mano, chingueso. O deja ver qué traigo para poderlo agarrar. No traigo nada. No, sí, ya me acordé. Acá traigo unos guantes. Otro día los heché, sí, güey. Tengo que sacar un guante, amigo. Y traigo un guante. Y ahora sí anda prevenido. ¿Qué es esto? Vamos a poner un guante. Pero bueno, yo lo voy a agarrar con esto. Según era un guante, miren. Lo voy a agarrar con esto, ¿eh? No, es que no se vaya a prender. Es que esto es como papel. Sí, sí me lo voy a llevar para tener ya un recuerdito de estas brujas. Sí, yo lo voy a llevar. Sí, sí me lo llevo. Sí, sí me lo llevo. ¿Sí qué? ¿Me lo llevo? Pues ahí tú, hijo. Hijo, el monstruo. Si? Si 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 Agárralo 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 Si miedo al éxito papi Madre No me digas todo lo que tiene Mira Tiene hasta acá también Mira Mira Ay, tiene una a mi mano güey Mira Tiene los alfileres? Si güey No se es cierto en la cabeza Uy, estoy temblando Vamos Vamos Si Que hacemos? Como quieras, apágalas dicen que las apaguemos A ver, pero apágalas con algo Porque así con el, no Con los pies no Aquí va, hoy lo voy a tener para que lo quiera Se lo voy a regalar Ya las apagó Ya las apagó eh Espérame que lo agarro con este trabajo porque Mírame Mira Traen hartos alfileres Fíjale Este último es amarrado Si, está bien amarradísimo Vean Uy, se oyó algo güey Se oyó algo, se oyó algo neta Se oyó algo aquí Las cosas ya las levantaste? Ya las levanté Como pude ¿Se oyó algo güey? A ver No, ponla ahí para agarrarlo bien así Para que no lo veas Ya lo habías agarrado Diferente Vámonos Vámonos Alexico, ya vamos a salir A ver si no se encabrona más esta bruja Nos persigue ahorita Aquí va Que se lo quiera, se lo va a regalar Se los vamos a rifar Miren Estaban comentando hace rato Que te decían Que tenía Dolores Que otra página, no sé el nombre Que estaba transmitiendo por aquí En la cruz En la cruz, en el puente Encontraron mucha brujería también ¿Se encontraron brujería? Pues ahora sí que Para que vean la gente Que no nada más nosotros encontramos todo este tipo de cosas Igual mi gente Igual, ahora sí que para que vean Miren Exacto Esos alfileres que tienen de quiera clavados Si es que El que lo quiera Nomás mandame un mensajito Se lo regalamos O lo rifamos A ver que Ya me perdí Está frío Yo creo que hacer hincapié en algo Me vuelvo a decir que Pues ahora sí que lo que Esa aparición Fue algo Algo No, si me quedé yo Me quedé como en shock Hay que usar la lógica Nosotros otra vez Y dar algo así que Pues A las personas De verdad Que las que De verdad nos creen Son fieles con nosotros Sí, exactamente Muchos se meten a una facilidad Pues solamente voy a decir esto El punto más importante de esto Que eso que se apareció Ernesto Ni siquiera dejó un rastro A caminar Obviamente ahí había mezquites Sí, exactamente Una persona viva O una persona así O algo Una persona normal Oye cuando corre uno Y se escuchan las cosas ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no se escuchó nada? ¿Me explico? Porque pues Las brujas Y las entidades Pues ahora sí que Y los nahuales salen Rapidísimo No hacen ni ruido Exactamente Pero bueno chicos Ya ahora sí que esto es De libre albedrío El que no creas No significa Que no exista Todo este Ya lo digo Amigo Danny Dante Exactamente Lo que iba a decir yo Y pues ahora sí que Ni modo ¿Campanas? Campanas wey Y los perros Escucha Me hace que Me vayan a seguir A ver chicos Todavía somos Dos mil y tantos Regálenme su like Por favor No No A mí también La policía Y todo Los carros Que estaban aquí Que llegaron Antes de que llegara La patrulla Se acababan de ir Y no 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 manches Y sí Pues la neta Anduve Todo Nervioso Ahorita ya que llegaste Ya es otro rollo Porque Pero fíjate Sin planearlo Pues ahora sí que aquí Las cosas salen Como tienen que salir Y ahora sí que Aquí están Dos cámaras No es Esto planeado Ustedes pudieron ver Bueno Más bien mi gente Pudo ver Cómo llegó él De la carretera Y se metió Yo escuchaba el carro Cómo aceleraba Y yo como ya Andaba un poco Sacado de onda Pues tuve que apagar Estas luces Y ya después Cuando yo Vi que ya venía Una lámpara De allá para acá Te grité Buenas noches O algo así Y este fue cuando Ya tú Contestaste por allá Pero no te alcancé A escuchar bien Qué fue lo que Yo no vi nada De luz Nada Yo no vi nada Yo simplemente iba A transmitir aquí En el puente Pero como yo Yo venía a Dolores Y no se pudo Transmitir Sí pues dices Que ibas Al Al panteón Dije buenas noches Y me contestas ¿Cómo dijiste? Buenas noches O algo así No me acuerdo Es que ya No hombre Andaba bien nervioso Tengo la subadera Y ahora Quién me está hablando No escuchaste Ahorita una voz No escuchaste Una voz Ahorita Es campana Oigan Pues a lo mejor Y sí porque Se oye en campana No Yo no vi bien Porque está oscuro O sea No se ve Si se vea un carro negro Oficial Y yo conocí tu voz Por eso también les comenté Que a lo mejor Si eras tú No se escucha bien Y aparte estaba un poco Retirado ahí Ahí no se quede Entonces como Para que vean Mirasado el hoyo Aquí La gente Que él viene solo Ahora sí Que tú me ayudaste ahí Mira Él está viendo Que también yo vengo solo Sí Pues ahora sí Que aquí no hay Ya de Ahora sí Que los que no quieran creer Pues Ni pedo Así se los digo De fácil Vámonos Porque ya Traigo esta madre aquí Van a venir por tierra Pues quién sabe Pues ya llevo yo Lo que Estaban haciendo ahí Yo les invito que Ahora sí Que sigan suscribiendo Que sigan compartiendo Sí, así es Que sigan Ernesto Que sigan aquí Este video del cuervo Y de alguna manera Pues de verdad Muchas gracias A los dos canales Por echarnos la mano A compartir Sí, exactamente De verdad Dios me los bendiga Y yo creo que Saludos para todos Y como les digo Pues ahora sí que Digo Ernesto Que esto es de libre Albedrío Ustedes tienen la última palabra Aquí no hay nada planeado Nada de eso Y pues de verdad Muchas gracias Creo que ahorita Lo que Está Tiberias Saludos Ahora sí que Fueron muchos sustos Por ahí ahora Sí, la neta sí Muchas trabas Y nunca pensé Ver eso, eh Bien cabrón ¿Tú cómo la viste? Oh, yo la vi Como una viejita, güey Pelo canoso Como cenizo O sea, se vio bien cabrón La neta Necesito ver el video Para poderla Como capturar Y verla bien Espero que por ahí Mis fieles suscriptores Me manden captura Y poder yo ver Realmente la cara Cómo se vio Miren, aquí traigo el mono Y lo traigo igual Ahora sí que ustedes Pueden ver también Sus seguidores de cuervo Y mis seguidores Lo traigo aquí igual Para que vean Que no nomás Lo traigo así Muchas gracias Amiga Yolande Suárez Aquí está Y Acepto tu reto De la choza Y pues Siempre estén pendientes De su canal Y pues Uy Allá anda, güey ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Gracias Eduardo Gracias A todos por mandar Sus capturas Ahorita las voy a checar Pues bueno Vámonos ya Porque esto Se va a poner más Aquí arribita Ahorita vamos por ahí Pues yo ya voy a terminar Amigos Muchísimas gracias Muy buenas noches Madrugadas Sí Tú termina ya Para que vean Igual Para que ahora sí Que como dicen Si no viene solo La chingaya Igual también Vengo solo Y pues Ahorita vamos a terminar Allá igual los dos Simón ahorita Aquí nos vemos Aquí en la salida Órale pues Pues bueno chicos Muchísimas gracias Y como siempre Es costumbre Denle like Suscríbanse al canal Si les gustaron Este video Y los videos Que siempre le estamos haciendo Esperen ya El reto Que le lancé A caballero Para el día Martes o viernes Y el que quiera Este mono Mándenme mensaje A la página Al canal Y a la página Y pues bueno Muchísimas gracias Muy buenas noches A todos Madrugadas Dejenlo bajo Porque no voy a poder cortar Y aquí está mi camioneta Ahí Muchas muchas gracias Chicos Dios los bendiga Muy buenas noches A todos Nos vemos mañana Por allá En San Luis Potosí Hacienda Voy a la hacienda De La Sauceda Ya por ahí Muchos la han de conocer Gracias a ustedes Por apoyarme Siempre A todos mis Fieles Suscriptores Muchas gracias Un abrazo A todos Bye Bye